Está caliente el ajiaco La yuca quema la boca Si me la tibias un poco Podré comer la sabrosa maranga Esa maranga Quema la boca Tibia un poco para comer la sabrosa Yo no me como esa papa Porque me quema la boca Si me la tibias un poco Podré comer la sabrosa maranga Esa maranga Quema la boca Tibia un poco para comer la sabrosa Yo no me como esa vienda El ajiaco quema la boca Si me la tibias un poco Podré comer la sabrosa maranga Ay que rica es Maranga Maranga por la mañana Maranga Maranga al mediodía Maranga Maranga al atardecer Maranga No hay quien le mete el diente Maranga Pero yo quiero comer Maranga Barriguita llena Maranga Maranga Corazón contento Maranga Comiendo ese ajiaco Maranga Que bien me alimento Maranga Mami ponle condimento Maranga Me pongo duro como el cemento Maranga 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 Con quimbombom Maranga Mimbombo tiene sabor Maranga ¿A quién no le gusta la maranga? Maranga Con yucañame y autía Maranga ¿A quién no le gusta la maranga? Maranga Con yucañame y autía Maranga Maranga Como la que se come Maranga Mi cuerpo rico la patria mía Maranga Como la que se come Maranga La patria mía Maranga Espero que aquí se come Maranga También en el callao, estoy medio esmayao, estuve viajando todo el día, porque se me fue el avión, y estoy pasando hambre, pero mañana, te comeré una parihuela, te comeré un buen ajiaco. Y con ustedes, el cocinero mayor, Lucho Cueto. Lucho Cueto. Gracias. Gracias a ti, mi hermanito, gracias. Dios te bendiga. Cocina, cocina. Cocina, cocina. Chimpum. Están gozando, están gozando. Alegría, alegría, mi gente. Casi. 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 Salud mis hermanos Salud para ustedes Salud Familia Esto es para ustedes Sabor Malanga 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 con quibombón Malanga Con yucaña me ya un día Malanga Pero malanga con quibombón Malanga Con yucaña me ya un día Malanga Como la que se come Malanga En Puerto Rico, la patria mía Malanga El ajiaco está caliente, no hay quien le mete el diente, pero yo quiero comer. La malanga está sabrosa, la malanga está bien rica. La malanga no es gorda, pero tengo la panza, tengo la panza llena. Que es lo que quiero, es lo que quiero, es un ajiaco sabroso, es un ajiaco caliente, con muchos ingredientes. Mami ponle condimento, es todo duro como el cemento, te digo ese es mi sustento. Malanga, 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 que rica es. Pero malanga, 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 que buena baja. Mami ponle condimento, terapia es. ¡Vamos! ¡Vua ver! ¡Vua ver! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Llegó el trombón mayor! ¡Se soltaron los caballos! ¿Qué digo? ¡Se van a soltar ahora! ¡Dilo! ¡Ajá! 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 Un aplauso para esa tremendísima orquesta, familia. Que se oiga, que se oiga, chimpum, chimpum, chimpum. Es la cosa, la lengua.